¿Qué hago para no quererla si sus rabios tienen la ternura que me vuelve loco? ¿Cómo negarle a la gente que me gustas que me desesperan si me dejas solo? Dime señor, ¿cómo es posible que me haya enamorado si yo juría ante tu altar que no volvería a hacerlo? Dime señor, ¿por qué me enfrentas con esta prueba de fuego si sabes que no resisto otro sufrimiento? Y ahora que me enfrento mi enamor en mi camino, voy a hacerle caso a lo que diga el corazón Voy a enamorarme de ella con las fuerzas de mi alma Aunque me persigue aquella sombra del olvido, yo tendré la fuerza para defender tu amor Con tal que me quieras mucho y verte enamorada Ay, 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 estoy enamorado Viva, viva, que viva el corazón Yo me siento el más afortunado, porque me inoví con el amor Yo me siento el más afortunado, porque me inoví con el amor Ella es como un sol naciente Que con su luz dorada enternece a mi sentimiento Tiene su mirada mágica, esa ternura que yo andaba buscando hace mucho tiempo Oh, mi Dios, pido perdón por la promesa que te hice De no enamorarme más y no poder cumplirte Oh, Señor, solo te pido que este amor tú lo bendiga Para vivir junto a ella el resto de mi vida Y ahora que me enfrento mi enamor en mi camino, voy a hacerle caso a lo que diga el corazón Voy a enamorarme de ella con las fuerzas de mi alma Aunque me persigues que ella sobra del olvido, yo tendré la fuerza para defender tu amor Con tal que me quieras mucho y verte enamorada Ay, 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 estoy enamorado Yo me siento el más afortunado, porque me inoví con el amor Yo me siento el más afortunado, porque me inoví con el amor Ay, 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 estoy enamorado Viva, viva, que vive el corazón Yo me siento el más afortunado, porque me inoví con el amor Ay, 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 estoy enamorado Viva, viva, que vive el corazón Viva, que vive el corazón